Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo video Hoy os traigo Narita Boy Acaba prácticamente de salir del horno En el Game Pass Y vamos a probarlo un poco Es muy ochentero Según la musiquita La estética y todo eso Muy ochentero Vamos allí Vale, ochentero total Oh, como sorbe, macho ¿La está programando, tío? ¿Será programador del juego? Ya salió un virus Toma Pues... Activar protocolo Narita Boy Te supone que somos nosotros, ¿no? Chetero total, ¿eh? Ahora, ¿quién es este? Ah, estamos jugando al juego Apaga la maquinita Y ve todo el mismo Vale, esto va solo Somos un chavalín, ¿no? Somos pequeños Aunque es bastante grande el tío, ¿eh? ¡Me ha metido dentro del juego! Tipo la serie del Rubius La llegada al reino digital La cima del héroe Creo que va a ser mucho texto Y eso a mí en estos juegos No me mola, ¿eh? Vale Estamos dentro del juego, se supone Ah, vale Que tenemos que hablar con él Los hackernautas Vale Esos son los que han pegado El estacazo al creador Se supone, ¿no? Abre la puerta ¿Qué puerta? Esta de aquí ¿Cómo la abro? ¿Qué puerta abro? Ah, eso es una puerta ahí dentro Ah, no Que he pulsado un botón Para abrir una puerta Vale, vale, vale Pues me voy Ah, tengo que dar Aquí Muy mal, eso Toma el oro Vale Me están enseñando un poco Las mecánicas Cómo va la vaina Salta Hombre La cueva A ver Estos son todos los servidores De... ¿Tú quién eres? ¡Madre mía! ¿Van a rellenar Todo eso desde esto? Oye, oye Yo no me lo voy a leer Pero lo siento mucho A ver O sea, sí Un poco por encima Y ya está A ver Hay tres Como estas Vale Vale Hay un azul Tal Vale, vale Esto es como El Narita Voy a ser protocolo Contra a los hackers ¿No? Se supone Y el hacker Pues yo que sé Le ha pegado un golpe Al tío Y la ha dejado Yo que sé Se han olvidado las cosas O la ha dejado tonto No sé No No lo han explicado muy bien Hemos visto que le ha pegado un golpe Y ya está Madre mía Madre mía Pues ese es el malo Sí Vale Una consola Es como esta Será para grabar Supongo yo Esto Esto es que es Esto es que es Claro Si se lo olvida Se olvida el juego ¿No? Se supone Disquetes Esos son los conexionables De toda la vida de ellos Segurísimo Ah, no, 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 no A mí no me vuelvas a decir nada Vale Pues seguimos para adelante Pero ¿Y la espada dónde está? ¿Este quién es? Este está rezando aquí Vamos Ha hackeado todo Voy a pasar a hablar con la gente ¿Qué ha pasado? Ah, que tengo que saltar, ¿no? Ah, que puedo escalar Soltarte Vale, vale Me sorprende eso que pueda escalar ¿Y cómo sale? A ver Esto Ahí ¡Eh! Uf ¿Será por aquí o Me estoy columpiando? No, no he llegado esta vez Espérate Voy a probar Y ir por aquí Vale, vale Tengo que ir bien por aquí Ahí no puedo subir A ver, sal Perfecto No me gustan esos de las puertas Tiene que dejar Correr y entrar a la puerta Y se acabó, ¿no? Una oveja ¿Puedo hacer algo? No puedo hacer nada con ella Acceso a la cueva de Baba Pero... ¿Qué? Una tecno llave Pues dámela Vamos, tendría que ir a por ella, ¿no? Ah, mira, si está aquí Ah, no, pues esto es un pájaro Pensaba que era una llave Teno Tecnopadres Había entendido la cosa Pero si no tengo espada ¿Cómo me voy a enfrentar a él? Saltando, ¿no? Saltando, ¿no? ¿Qué? 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 ¡Ajadro! Este me va a hablar, ¿cómo no? Mucho parrafada Veo yo Aquí tengo que hacer algo Ah, vale, es un ascensor Esto se supone que es algo ¿Cómo no? Me está soltando aquí una chapa Y no me estoy enterando de absolutamente nada Ah, que no, por aquí Entonces, ¿qué hago? Ah, pues será por la otra puerta que había Había aquí una puerta Qué movidas, ¿eh? Con este también tengo que hablar, ¿no? Ah, es otro ascensor ¡Hombre! Si está aquí, al que le ha pegado el golpaso Vaya susto que me he pegado, tío Para adentro Fíjate Con los cuernos ahí arriba Eso no es nada A ver, puedo... Otra vez Me van a saltar la chapa Ay, pues... Ah, no Pensaba yo que... Eso es de espada, ¿eh? Quizá ya me dan la... La espada Ahí está Ahí está La espada ¡Vamos! Me pongo ahí a bailar No sé si se oye nada De los logros Yo creo que no se escuchaba Porque tengo que capturar Tengo que capturar el juego Me han dado ahí un montón de disquetes ¡Bichos! ¡Bichos! Eh, pero cuánto... ¿Cuánta vida tiene este? Vale, tengo que darle A ver... Mantén pulsado Toma Toma A ver... Toma Jeje ¡Eh! Venga Hasta luego Ahora tengo que posar así Como me tenga que posar así todo el rato Yo me río bastante No, no Es... Es pelear Tutorial Pulse up Vale Está guapísimo eso ¡Eh! Tengo que recargar Supongo yo Pero... Como que se desliza un poco, ¿no? El personaje Sí, sí, ¿eh? Vale Se tiene que recargar Se desliza un poquito Y me está fastidiando ahí Mira A ver Ahí, ahí, ahí ¡No! Ah, que me puedo quedar encima de él Ah, no Que estoy escalando Estoy tonto Que suena ahí Bi, 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 bi Potenciador Esquivar Ah, vale Perfecto Sí, sí Eso está muy bien Pues se cae ahí Bueno Espero que tengo que esquivar ahí Y... No, no Tengo que ir Ahí, ahí Ah, no Que no es ahí Vale Estoy... Estoy un poco atronado Entonces, ¿para dónde tengo que ir? ¿Aquí? Sí Pero... Es que salta como raro No sé Pues para eso me voy por el oro, ¿la? Vale ¿Que lo tengo que hacer o algo? Mejor, mejor Pero salta muy raro, ¿eh? El personaje Lo que no sé ahora ¿Para dónde tengo que ir? Ah, ¿qué es eso lo que suena? Ahora... Ahora sí que me he perdido En el aire Vale Si hago esto Ahora me dice que vaya para allá Vale Ya voy para allá Pero... No queda claro Es que no... No entiendo, ¿eh? Pues para eso Me voy... Me voy por donde he venido Es que no... No dejan las cosas No dejan las cosas claras Te supone que tengo que volver Para acá Estoy un poco perdido La verdad, ahora mismo Ah, vale Que tenía que... Que saltar Lo mismo con el este Se me abren otras Pero no tengo ni idea Es que puedo ir para abajo Es que puedo ir para abajo entero Hombre Hombre Se supone que si tengo que volver entero Hombre Se me ha quedado una puerta abajo, ¿eh? Será allí, supongo yo Dejarme Me dejan No me la puedo cargar No No Aquí había algo Que me quedé Ah, no, pues He vuelto para nada Pensaba que era esta puerta Pues tendré que volver a ver Hostia Es bastante... Que te pierdes, ¿eh? O... No te dicen... No te dicen muchas, ¿eh? Muchas... Bueno Tiro para adelante Mejor que tenía... Ah, mira Perfecto Pues si lo digo a saber Me quedo Pues lo vamos a dejar aquí Porque no tengo ni idea De para dónde ir Y bueno Ya hemos visto un poco Cómo va el juego Y a ver si puedo seguir O... O no sé A ver qué tal va Por ahora me ha parecido A ver El juego está muy bien Mucho de esto Y te pierdes un poco Creo que ese es el problema Pero el juego, joder Se le ve... Se le ve bien Se le ve bien Joder, si os ha gustado Dale a like Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego